Mi idea es poder compartir con aquellos estudiantes que están en proceso de aplicación algunos consejos para que les aplicar más cómodamente o que les puedan servir. Mi nombre es Leticia, soy abogada acá en Uruguay y estoy terminando un máster en Derecho Internacional Público en la Universidad de la República. Apliqué para cursar un LLM en una universidad en los Estados Unidos y tuve la suerte de ser aceptada. Estoy partiendo rumbo a la Universidad de Georgetown para cursar un LLM en International Legal Studies. Como otro tip que les daría es en caso de que estén buscando también ayuda financiera, que no se duerman con eso, que tengan en cuenta los plazos de aplicación que muchas veces coinciden con los plazos de aplicación de los programas. Entonces, muchas veces tenés que estar en simultáneo en dos procesos, en el proceso de aplicación al programa de universidad y simultáneamente con las becas o otros apoyos financieros que quieran conseguir o que necesiten conseguir. ¡Gracias!